Os ponen la liberación en esta frontera de las aguas residuales crudas provenientes de México hacia Estados Unidos. Un estudio revela la necesidad de ofertar carreras universitarias con alta demanda laboral. Querer hacer algo, por ejemplo, biología, ingeniería, matemáticas, lo que sea, está bien, pero también tenemos que ver qué otras probabilidades hay. En su primer día, el Festival de Cine de San Diego presenta una película sobre la crisis humanitaria que se vive en México. En este 14 de marzo, las escuelas del condado celebran el popular Día de las Ciencias, conocido como el P-Day. Es el segundo año que emana en San Diego, junto con otras organizaciones, tenemos el evento de P-Day de Steam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Aquí es D-Y Noticias. Los saluda su servidor, Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompañe. Estamos concluyendo una semana más de noticias, una semana más de información para usted. La semana pasada, la Comisión Internacional de Límites y Aguas anunció que una planta de tratamiento de aguas residuales en Tijuana sería cerrada temporalmente para ser reparada. Aquí se lo informamos, pues lo que resultaría en la liberación de entre 10 a 12 millones de galones adicionales de aguas residuales sin tratar diariamente hacia Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia informó que el cierre de la planta fue pospuesto mientras la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se prepara para los trabajos de rehabilitación y construcción necesarios. Ambientalistas expresaron su preocupación, indicando que la planta de tratamiento de aguas residuales ya está operando a su capacidad máxima y no podría manejar un flujo adicional. Y debido a las severas condiciones meteorológicas de las últimas horas en cuanto al frío que provocaron el congelamiento en algunas carreteras de la región, la Oficina de Educación del Condado de San Diego ordenó el cierre de algunos planteles este viernes en cuatro distritos escolares. Los planteles pertenecientes al Julian Union Elementary School District, el Julian Union High School District, Spencer Valley School District y el Warner Unified School District suspendieron actividades este día. Además, el Distrito Escolar Unificado de Mountain Empire inició sus actividades con retraso, ya que las autoridades evaluaron primero las condiciones de las carreteras. Hace mismo argumentaron que la seguridad de los estudiantes y del personal educativo es primordial y es prioritario. La violencia en contra de las mujeres sigue dando de qué hablar. Fíjese usted cómo nos explica nuestra compañera Yolanda Morales en el siguiente reporte. En Tijuana y en San Diego se trabaja por erradicar la violencia hacia la mujer. El Centro de Justicia para las Mujeres se ha aliado con el Consulado General de México en San Diego para abrir espacios de apoyo a mujeres que viven violencia en ambos lados de la frontera. Eso ya lo sabemos, la violencia no conoce de fronteras. Y pues a través de una alianza estratégica que hemos establecido, que nos ha apoyado muchísimo el Consulado General de México en San Diego, y esto nos va a permitir abrir una posibilidad que ya lo estamos explorando, de crear una gran red de apoyo de los centros de justicia de manera internacional. En Estados Unidos viven hombres que abandonan a familias en México y se olvidan de sus obligaciones paternas. Este apoyo que es además una obligación del Señor de darles y proveerles de los alimentos. Entonces eso va a ser muy bueno para las mujeres y esta oportunidad de poder hacer esta red internacional a través del Consulado de México en San Diego y de los centros de justicia aquí en San Diego, California, y con todos los centros de justicia del país, que actualmente son 68, pues habrá una esperanza de que podamos resolver más casos. La colaboración entre el Consulado de México en San Diego y el CEJUM ya inició, y se espera quizá una ventanilla para atender la violencia que viven las mexicanas en California. Nosotras siempre decimos, no estamos solas, las mujeres no están solas, pero el centro de justicia tampoco está sola. Este tipo de acciones las tenemos que hacer en colaboración con otras instituciones. La consul que acaba de tomar protesta como consul general de México en San Diego, pues ayer estuvimos con ella, nos recibió a toda la delegación de México y refrendó su compromiso. Y ella nos lo dijo, me encantó, porque dice, nosotras los vamos a buscar hasta por debajo de las piedras. Para que YSY50 en San Diego, Yolanda Morales. Y de acuerdo, de acuerdo a un estudio realizado por la ciudad de Chulavista, por Southwestern College y por el Centro Regional de Políticas e Innovación de San Diego, para la creación de planes de estudios de lo que sería la primera universidad pública en la ciudad, University, la cual empezó los trabajos de construcción. El año pasado se encontró que muchos de los programas que se ofertan actualmente en Southwestern College son carreras de alta demanda en el ámbito laboral, pero que necesitan de matrículas bajo un diploma de nivel universitario. Las conocidas carreras STEM, que involucran ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, encabezan la lista de las 147 ocupaciones que aparecen en el listado del estudio. Programas que se ofrecen en Southwestern y que requieren, por ejemplo, un associate's degree, y estos incluyen como técnicos, paralegales, asistentes dentales, médicos. Querer hacer algo, por ejemplo, biología, ingeniería, matemáticas, lo que sea, está bien, pero también tenemos que ver qué otras probabilidades hay, qué otras oportunidades hay, y tratar de abrir la mayor parte de puertas que podamos. Se informó que estos son hallazgos que emocionan a las nuevas generaciones de estudiantes que resaltan la necesidad de una constante adaptación a los cambios tecnológicos. Está muy suave que nosotros estemos aprendiendo esas tecnologías para que cuando terminemos nuestra carrera o terminemos nuestro degree podamos aplicar esos conocimientos en el campo actual. Y aquí están diciendo en San Diego en los próximos cinco años va a ser como otro Silicon Valley, por decir verdad, y para poder tener la oportunidad de quedarme aquí en San Diego. Me siento re bien de la carrera que escogí, me siento muy motivado, escucho que hay muchas posibilidades para el trabajo del futuro, sí escucho que hay mucha competencia, pero eso me motiva más para seguir estudiando, para seguir trabajando y para seguir buscando un mejor futuro para mí y mi familia. Y en otros asuntos, la Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego aprobó un presupuesto récord de 243.3 millones de dólares para el programa de mejoras del año fiscal 2025. Se informó que este presupuesto se destinará principalmente a la restauración y el mantenimiento de los sistemas de autobuses y vías con proyectos que incluyen la adquisición de 38 camiones nuevos, tanto eléctricos como de gas natural, y la inversión en infraestructura de carga para apoyar una flota completamente eléctrica. Se informó que además se financiará la compra de 22 nuevos vehículos del trolley y se destinarán fondos para el mantenimiento y construcción de instalaciones de trolley, buses, autobuses y centros de tránsito. Vamos a hacer una pausa comercial. Se está informando muy bien con nosotros aquí en KSY Noticias. Cuando regresemos, presenta el San Diego Latino Film Festival, una película sobre la crisis humanitaria en México. Y también escuelas del condado celebraron el popular día de ciencias conocido como el PIDE. Volvemos con este y más no se vayan. El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Gallery Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofront.com o llama al 619-230-1938. Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carpa y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas, el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC, la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en KSY Noticias. Y fíjese que ayer dio inicio uno de los mejores festivales de cine en la región. Se trata del San Diego Latino Film Festival en su trigésima primera edición. Vamos con nuestra compañera Maciel Chaydez. Nos tiene la información sobre este importante evento. Comunidad de KSY50, estamos aquí en el arranque del San Diego Latino Film Festival en su trigésima primera edición. Personalidades de alto nivel. Y aquí te voy a presentar las entrevistas para que disfrutes de este festival del 14 al 24 de marzo. Con nueva dirección artística a cargo de María Paula Lorgia, el San Diego Latino Film Festival arrancó con filmes de talla internacional la noche de este jueves. En su trigésima primera edición, el festival presenta desde hoy hasta el 24 de marzo más de 100 cortos y largometrajes de América Latina y Estados Unidos. Durante la fiesta de apertura se presentaron las premieres de los filmes The Day I Met You bajo dirección brasileña, Moe sobre la diversidad LGBTQ+, la icónica Frida por Carla Gutiérrez y El Tesoro, cortometraje protagonizado por la actriz nominada al Oscar Adriana Barraza. Este último profundiza sobre la crisis humanitaria en México y que de cientos de miles de personas han desaparecido, la impunidad de las autoridades sigue prevaleciendo. Ya sé que es una cosa impresionante, pero nosotros le debemos a, en todos estos años de los grupos de madres fundadoras, les debemos a ellas haber encontrado a esas terribles cosas donde hay hasta 70, 80 personas. Buscando a sus hijos, encontraron a los otros hijos. Es una cosa terrible, ¿no? El director David Rodríguez Estrada expresó que fue por experiencia familiar que decidió realizar este cortometraje. Así también la actriz reconocida por su actuación en la famosa cinta Babel expresó inconformidad con el apoyo del gobierno mexicano al cine latino. Desafortunadamente hemos padecido en México el recorte de muchas instituciones y de muchos incentivos para el cine mexicano. Toda la cartelera puede consultarla en el sitio que aparece en pantalla. Para aquellos de Iguay Noticias, Maciel Chaidez. Y en otros asuntos, y en la opinión del doctor Adolfo Solís, abogado fiscalista y analista periodístico, los políticos mexicanos electoralmente, en su mayoría, son hoy en día solo un reciclaje nocivo para el país. Veamos. Amigos, es un gusto saludarlos. De verdad, déjenme decirle que en México no evolucionamos. En México seguimos estancados. ¿Y ahora por qué creen? Porque ya que se dieron a conocer todas las listas para diputados, para senadores, para candidatos a presidentes municipales, realmente nos encontramos en un letargo en todo el país. Los viejos dinosaurios, los que han extorsionado a México, los que se han robado, los que han tenido vínculos con el narcotráfico, todos aquellos que han tenido una relación de corrupción, todos aquellos que acusan una falla en el sistema, que han trabajado previamente en ese propio sistema, no lo han corregido y ahora vienen a dar propuestas como si no hubieran hecho nada, como si realmente hubieran sido unos santos, como si realmente fueran unos verdaderos profesionales de la política que están para ayudar a la sociedad. Esto es muy lamentable porque eso es lo que ha permitido precisamente que el Congreso sea presa del poder ejecutivo. Esto es lo que ha permitido que el Congreso no sea eficaz, que no tengamos leyes eficaces que se puedan hacer cumplir. En este país, cualquier funcionario que viole la ley no tiene una responsabilidad. Acosan, molestan, atacan a los ciudadanos o, en su caso, extorsionan a las empresas, limitan sus trámites o hacen cualquier tipo de actividad que, a final de cuentas, es para obtener un beneficio económico, pero lamentablemente nadie establece sanciones para ellos. Yo no sé qué debamos de hacer para abrir los ojos y que la población joven y, en general, todos, podamos salir a votar y hacer un cambio radical. No se debe de creer en aquellas promesas falsas que solo se vienen a dar en campaña, pero al momento de la ejecución hay una corrupción. Ojalá que esto nos sirva de reflexión a los mexicanos, que nos sirva de reflexión la deficiencia de Estado, que nos sirva de reflexión el estancamiento que estamos provocando nosotros mismos y que en las próximas elecciones podamos hacer un voto de conciencia. Nos vemos. Gracias, muchas gracias, Adolfo Solís, por este comentario. Y nosotros vamos a nuestro resumen informativo de noticias nacionales e internacionales. En Lakeview, Ohio, una serie de tornados dejaron al menos tres muertos y numerosos heridos. En Indiana, Winchester sufrió daños que dejaron a 38 personas heridas, aunque no se reportaron muertes. En Selma, Indiana, se estima que hasta la mitad de las estructuras de la ciudad podrían haber sido dañadas. Dos personas resultaron heridas por escombros en Kentucky. En Arkansas, un tornado emergente golpeó Hot Springs Village sin causar fatalidades. La región enfrenta una devastación significativa, con esfuerzos de rescate en curso. Los daños incluyen la destrucción de hogares, negocios y propiedades, mientras que las autoridades y equipos de emergencia continúan evaluando la magnitud total de la tragedia y proporcionando asistencia a las comunidades afectadas. El avance de la inteligencia artificial está potenciando la amenaza de desinformación electoral en todo el mundo, facilitando a cualquiera con un teléfono inteligente y una imaginación maliciosa el poder crear contenido falso pero convincente para engañar a los votantes. Esto representa un gran avance desde hace unos años. Cuando crear fotos, videos o clips de audio falsos requería equipos de personas con habilidades técnicas y financieras. Expertos advierten que la inteligencia artificial y los deepfakes probablemente serán peores en las próximas elecciones, y gobiernos y organizaciones están respondiendo a la amenaza. Debido al incremento ya existente de reportes, se han tomado medidas como la prohibición de las llamadas automáticas generadas por inteligencia artificial en Estados Unidos y un acuerdo entre importantes empresas tecnológicas para prevenir el uso de la inteligencia artificial para perturbar elecciones democráticas en todo el mundo. Sin embargo, los esfuerzos para detener la avalancha de deepfakes aún son insuficientes y la confianza pública en lo que ven y escuchan está cada vez más en riesgo. Bien, luego de nuestro resumen de noticias nacionales e internacionales, vamos a hacer pausa comercial, no se vaya. Cuando regresemos, escuelas del Condado de San Diego celebran el popular Día de las Ciencias. Volvemos con esto y más. Este fin de semana disfrutaremos de temperaturas más agradables, sin embargo, continuarán los días parcialmente nublados aquí en el Condado de San Diego. Y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos. ¿Buscas una carrera gratificante que transforme vidas? Únete a la familia de MAC, una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego. En MAC creemos en el poder de la educación, la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible. Estamos buscando personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo. Visítanos en macproject.org-careers y postúlate hoy. Tu futuro comienza aquí en MAC. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com KZY50 presenta el calendario comunitario del mes de marzo. Del 15 de marzo al 8 de abril, Circus Vargas en Mission Valley. Del 14 al 24 de marzo, San Diego Latino Film Festival. Visita su sitio web para más información. 21 de marzo, Taste the Third en Chulavista. Del 19 al 21 de abril, únete a la 118 celebración de la Joya Concourse. Ingresa a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales para participar en nuestras promociones. Calendario comunitario fue traído a ti por Bankersfield Law Firm. 30 años sirviendo a la comunidad de San Diego. Ya de regreso con usted y este 14 de marzo, o también conocido como el 314, es la fecha que hace referencia en el calendario al término matemático pi, que es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Estudiantes, profesores, organizaciones e instituciones convocadas por MANA de San Diego disfrutaron de diferentes actividades en este día especial para conocer más sobre las maravillas de la ciencia. Veamos. Es el segundo año que MANA de San Diego, junto con otras organizaciones, tenemos el evento de Pi Day de STEAM. Hay tantas oportunidades en esta área. Queremos que sepan los estudiantes que es algo divertido. La ciencia es algo divertido. Estamos muy contentos de tener a tantas corporaciones que aquí vinieron para conectar con la comunidad. Sí, es particularmente importante para latinos, para otros estudiantes de color, que sepan que es algo que es posible para ellos, que se imaginen un futuro donde ellos son los científicos y pueden tener parte en diferentes innovaciones. Más porque es una industria muy fuerte en San Diego. Hay mucho talento local que sí se puede quedar aquí y tener una buena calidad de vida, que es lo que más nos importa a nosotros como organización, es promover una mejor calidad de vida para los latinos. Bien, en otras cosas, en otros asuntos, es tiempo de ir y estamos listos. Vamos a la acción de los deportes con Sabir Torres. El equipo de Messi y Suárez, el Inter de Miami, avanzó a los cuartos de final al derrotar a Nashville en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Luis Suárez abrió el marcador a los ocho minutos del partido gracias a una gran asistencia de Lionel Messi, que al minuto 23 logra marcar el segundo tanto del partido. Ya en el segundo tiempo, Luis Suárez envía un centro directo a la cabeza de Robert Taylor, el cual remató para sumar al tercer gol del encuentro. Ya en el tiempo de compensación, Nashville anotó un gol para quedar con el marcador global de cinco gols a tres. El equipo Inter de Miami se medirá ante el equipo mexicano Reos de Monterrey por un boleto en las semifinales de la Copa de Campeones. El equipo profesional de rugby, Legend de San Diego, te invita a la apertura de la temporada 2024 mañana sábado donde habrá actividades familiares a partir de las cuatro de la tarde y celebrar los siete años del equipo profesional de rugby en la ciudad de San Diego. Legend comienza su travesía en los campos de la Universidad de San Diego para hoy en día jugar en el mueble de multiusos más importante de la ciudad, el Estadio Snapdragon. Los Zonkis de Tijuana se mantienen en el primer lugar de la tabla en el comienzo de la temporada con siete ganados y un juego perdido después de barrer a los moches en la arena Zonkis y se preparan para enfrentar de visita al equipo Mazatlán hoy 15 y mañana 16 de marzo. Además del vuelo comienzo de la temporada, la directiva anunció la realización de la primera edición del torneo Minicopa México Básquetbol del 26 al 28 de abril en la Casa de los Zonkis. Esta primera edición estarán participando las academias de Tijuana Zonkis, Javieros de Culiacán, Pioneros de los Mochis, Ángeles de Ciudad de México, Alcones Rojos de Veracruz, Alcones de Jalapa, Abejas de León y el equipo internacional de Barcelona de España. Cabe mencionar que el equipo ganador recibirá como premio un viaje a España. Para nosotros es de gran orgullo y sobre todo ver también a las dos ligas que están trabajando de la mano para llevar esto en pro del desarrollo juvenil y del deporte. Gracias a ustedes, estamos creciendo a pasos agigantados, estamos incrementando el número de fanáticos que nos viene bien y la afición y la gente que nos ve. Para aquellos de Guay Deportes, Javier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasile. Bien, luego de la información deportiva, ya es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Excelente día para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy aquí en KZY Noticias. Yo estoy más que lista para darles el reporte completo de las condiciones climáticas que nos esperan aquí en el condado de San Diego. Vámonos rápidamente a la información. Y bueno, aquí en el condado de San Diego nos esperan temperaturas promedio de 54 grados Fahrenheit en lo que son las áreas montañosas para los valles. Osilarán entre los 68 y 70 grados al sur de San Diego y Chula Vista, también 68 la temperatura, al igual que Tijuana. Y al norte de Oceanside, uno de los dos grados más bajas de 66 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche, nos espera un clima parcialmente nublado con temperaturas en los 47 grados en los desiertos, montañas 31, la más baja de nuestra región, al igual que los valles con una temperatura de 45 grados y la costa 50. Para el día de mañana, nos esperan temperaturas entre los 65 y 68 grados en la costa y los valles con un clima parcialmente nublado, un clima soleado para las montañas con una temperatura de 54 y desiertos también soleado, temperaturas de 71 grados, la más alta de nuestra región el día de mañana. Y para el día de mañana, también podemos esperar que las temperaturas promedios sean alrededor de los 62 grados Fahrenheit, mínimas de 53 alrededor de las 7 de la mañana, con máximas de 66 entre la 1 y las 3 de la tarde, mínimas de 60 a las 7 de la tarde. La humedad estará a 57%, veremos el amanecer a las 6 con 56 de la mañana y disfrutaremos del atardecer a las casi 6 de la tarde. En el pronóstico extendido, continuarán los días parcialmente nublados este fin de semana con temperaturas en los 68, este lunes disfrutaremos de un día soleado con una temperatura de 74, al igual de 74 el martes, sin embargo, regresará la nubosidad y continuará hasta el viernes de la próxima semana con temperaturas que oscilarán entre los 67 y 70 grados Fahrenheit, mínimas en los 55. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día aquí en el Reporte del Clima. Yo los veo hasta la próxima con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. Muchas gracias a Victoria Macías por el Reporte del Clima. Y pues es así como concluimos nuestra edición de hoy. Muchas gracias por su atención y recuerde que aquí lo estaré esperando el próximo lunes con toda la información, con todas las noticias, desde luego para usted en KSY Noticias. Pásenla bien, cuídese mucho, un fuerte abrazo, descanse, que tenga muy buenas noches y un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Este programa es traído a ti por Mac. El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer, incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el festival sabor latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Valley Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofront.com o llama al 619-230-1938. Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carpa y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas, el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC, la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. ¿Buscas una carrera gratificante que transforme vidas? Únete a la familia de MAC, una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego. En MAC creemos en el poder de la educación, la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible. Estamos buscando personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo. Visítanos en macproject.org-careers y postúlate hoy. Tu futuro comienza aquí en MAC. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com KZY50 presenta el calendario comunitario del mes de marzo. Del 15 de marzo al 8 de abril, Circus Vargas en Mission Valley. Del 14 al 24 de marzo, San Diego Latino Film Festival. Visita su sitio web para más información. 21 de marzo, Taste the Third en Chula Vista. Del 19 al 21 de abril, únete a la 118 celebración de la Joya Concourse. Ingresa a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales para participar en nuestras promociones. El calendario comunitario fue traído a ti por Bankers Hill Offer. 30 años sirviendo a la comunidad de San Diego. El Festival de Cine Latino de San Diego regresa del 14 al 24 de marzo. Celebra con nosotros disfrutando todo lo que el festival tiene para ofrecer. Incluyendo películas con invitados especiales, conciertos en vivo, el Festival Sabor Latino con comida, cerveza y bebidas, arte latino, fiestas y mucho más. Nos vemos en AMC Mission Valley Cinemas y Digital Gym Cinema. Obtén tus boletos en sdlatinofront.com o llama al 619-230-1938.